Comenzamos a repasar la actividad deportiva de este fin de semana y nos lleva la primera de ellas hasta Qatar porque en el circuito internacional de los ailes comienza una nueva temporada del campeonato del mundo de motociclismo en total serán 18 las citas que van a componer el calendario de este campeonato una de ellas recordamos el 24 de septiembre aquí en Alcañiz en Motoland Aragón en la categoría reina en MotoGP este año vamos a contar nada más y nada menos con 10 pilotos españoles ojalá entre unos de ellos esté el campeón del mundo de 2017 y aparte de motociclismo tenemos otros deportes y además un poquito más cercanos aquí en nuestro territorio en el bajo Aragón la primera cita es una marcha senderista la que va a tener lugar el sábado por la mañana a partir de las 9 y media esa decimocuarta marcha senderista de Atadi que se va a celebrar en Alcolisa y el domingo los amantes de atletismo tienen una cita solidaria con la carrera que organiza Sala Bastal y que esta vez se va a celebrar en Caspe a partir de las 12 menos cuarto bueno también queremos hablar un poquito de fútbol y en este caso queremos destacar tres partidos dos de regional preferente por una parte el Casper recibe en los Rosales al conjunto del Alto Rincón y por otra en el José Roca Alcolisano el Alcolisa recibe este fin de semana al Alagón y en primera regional grupo cuarto seguimos hablando del líder del Alcañiz que sigue imbatido y que este domingo recibe en la ciudad deportiva Santa María Alcalacite a todos suerte y feliz fin de semana deportivo